Hoy en nuestra sección fuera de juego vamos a charlar unos minutos con un personaje tremendamente conocido en la ciudad. Él es vizcaíno de nacimiento pero es burgalés de adopción vinculado de siempre al mundo del fútbol. Ha sido futbolista profesional en primera y en segunda división en el Burgos, en el Real Burgos. También ha sido entrenador Racing de Santander. Su nombre es Fede Castaño, seguro que lo recuerdan y sabían de quién estábamos hablando. Y vamos a charlar con él. Muy buenas, Fede. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal estamos? Sabía que te iba a encontrar aquí, ¿eh? Aquí. Castigado estoy todo el día que te iba. Castigado todo el día. Bueno, ya sabes que en nuestra sección fuera de juego nos gusta hablar con gente relacionada con el deporte pero no hablar de partidos, goles, resultados, competición, sino de otra historia, ¿no? Yo creo que tú tienes mucha historia. O sea que no vienes a tomar al día a consumir. No, también. Ponnos un café o después si quieres. Bueno, luego te le pongo. Venga, vamos allá. Lo primero de todo, ¿en qué momento optaste por la hostelería como plan B? Hombre, yo hace tiempo ya estoy contando justo dejar el fútbol. Tenía 30 años. Yo en ese momento tenía un gimnasio. Y entonces, bueno, dejé de jugar y pues con mis socios pensamos. Digo, mira, es un buen momento para montar algo de hostelería. Entonces, cuando monté el principal, la calle San Juan, actualmente la Tirolina, y me metí ahí. Además, cuando tenías 30 años, un bar de ambiente. Y la verdad que me lo pasé muy bien, muy bien en ese bar y disfruté mucho de jugar en la hostelería. Un mundo muy diferente, ¿no? El del fútbol y el de la hostelería. Como te acuestas a las 4 de la mañana, a las 5, hay días que no puedes comer, días que San Pedro y fiestas puedes estar hasta las tantas trabajando. Pero bueno, yo creo que hay que hacer de todo un poquito y con todo lo que sea, pues hacerlo con ilusión y alegría y disfrutar de todo. ¿Y qué es más complicado, por ejemplo, de tu etapa como entrenador? ¿Gestionar, saber cómo llevar a los futbolistas o estar detrás de la barra y saber cómo llevar a los clientes? ¿Qué es más difícil? Lo difícil es todo hasta 100 puntos, ¿no? Lo que parece que es más, una repercusión más grande es el fútbol, está claro, ¿no? El fútbol te está mirando y haciéndote todos los domingos un examen. Pues aquí en el caso del fútbol, pues igual 3.000 personas, en el caso del Racing, pues 15.000 personas que iban al estadio, se hace un examen. Y es la crítica de la prensa, de los espectadores y es más complicado por el tema mediático. Hablábamos de fútbol, tú eres vizcaíno, ¿no? Baracaldo, si no me equivoco. No, yo nací en Bilbao, pero bueno, yo toda la vida soy de aquí, de los Guadillos, y desde pequeño ya, a ver nacer, ya vivía ya aquí. O sea, que estás justo en la zona de mi casa. ¿Y qué recuerdas de esto hace 40 años? Pues me recuerda a la Salle, el colegio, cuando iba todos los días a jugar a la Salle, al patio, a estudiar, que estudiaba poco y jugaba mucho en el patio, y del barrio. Del barrio me acuerdo muchísimo, está claro que este es mi barrio, me acuerdo del matadero que había ahí, que mucha gente no se acuerda, pues de todo, de cómo estaba este barrio hace años. Y ahora es el centro puro. Sí, en ese momento estaba un poco más alejado del centro, pero bueno, ya no era tampoco un sitio muy, muy alejado, estaba relativamente cerca, y la verdad que ha cambiado poco, el barrio ha cambiado poco. Y la gente que vive aquí del barrio, y todos que somos de los Guadillos, pues nos seguimos viendo, lo único, pues con 50 años más, ¿no? Pues antes nos veíamos en el patio y colegio, ya nos vemos, pues yendo al hospital pidiendo para el colesterol Pastilla. Eso está claro, haciendo ese análisis. Por lo tanto, aquí es donde empezaste a dar las primeras patadas, en estas calles, ¿no? Sí, en la Salle, en el colesterol Pastilla. Yo estaba todo el día metido ahí, y estuve estudiando ahí, bueno, fueron 14 años, y en el patio estaba jugando, y ahí fue cuando, pues tendría yo tres añitos, me vino un chico, que sí quería jugar en equipos de fútbol, que se llama El Águilas, que mucha gente igual no lo conoce. El Águilas era un equipo de barrio de aquí, de los Guadillos, que estaba ahí atrás. Y firmé por el Águilas, y ahí estuve jugando hasta que pasé ya al Promesas y al Promesas al Burgos. Al Burgos, Promesas, Burgos, Real Burgos, ¿qué recuerdas de aquellos años dorados? Hombre, el recuerdo que tengo, pues cuando llegas con 18 años, llegas al Burgos Promesas, que para los que no sepan, entonces el Burgos Promesas era el filial del Burgos, y con la ilusión que tienes con 18 añitos, y ya enseguida me pasaron a entrenar con el primer equipo, pues la época de, pues la jugadora del Burgos, estaba Juanito, estaba Portugal, estaba, ¿cómo se llama este jugador? Navajar, que fue luego al Madrid. Pues en esa época el Burgos era un grande, un equipo con un grande dentro de lo que cabe, ¿no? Estaba en primera, y a mí me hacía una ilusión terrible, ¿no? Y todos los pobres me mandaban a subir con el primer equipo, al año siguiente ya me llamaron para hacer una pretemporada con el primer equipo, y eso para mí fue una cosa grandiosa, ¿no? Una oficina tan maravillosa que para mí era llegar ya al sueño que tienes de chaval, pues llegar al primer equipo de la ciudad del Burgos. Eras lateral derecho, ¿no? Sí, lateral derecho. Un auténtico perro de presa, ¿no? Por lo que cuentan. Sí, sí, hombre, lo mío yo creo que tenía cualidades buenas y otras menos buenas, ¿no? Yo creo que la última mejor mía era defender, ¿no? Yo defendía muy bien, era rápido defendiendo, era valiente, y yo creo que era, prácticamente era bueno, ¿no? Yo siempre creo que he sido muy implicado y muy ordenado a nivel táctico, y es importante un futbolista que prácticamente sea ordenado e implicado, y encima pues tenía buenas condiciones a nivel defensivo, pues, bueno, lo hacía mal. Luego el atalio, pues a veces se me complicaba un poco más, ¿no? Igual, el día del tiempo un ladrillo, pero bueno. ¿Algunos dicen que el puesto más fácil dentro del fútbol es el lateral diestro? Bueno, eso muchas veces lo que dicen, ¿no? Pero muchas veces luego cuando no lo tienes, estás todo el día protestando porque no tienes un lateral derecho y buscando un lateral derecho, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su puesto y su dificultad, y todos los pueblos son bonitos, y yo creo que al final lo que tienes que hacer es un equipo, un once, que todos, todos hacen toda la misma idea, la misma línea, y que todo el equipo, pues, sea compensado y homogéneo. Veo recuerdos, ¿no?, de tu época. Veo la camiseta del Burgos, la camiseta del Real Burgos, una foto con el múltiplo Juanito, esas botas, esos balones. ¿Qué te viene a la mente cuando los ves? Hombre, pues me gusta, ¿no? Está claro que para mí es un sueño, ¿no?, un recuerdo que tengo ahí de haber estado jugando en Primera División con el Burgos, de haber estado en el Real Burgos. Pues son cosas muy bonitas, ¿no? Y luego, pues, todo lo que conlleva, aparte de haber estado jugando en Primera, pues los amigos que has hecho, ¿no? Pues, ahora mismo, pues, recordar de todos los jugadores que han estado jugando conmigo, pues, que siguen estando por ahí, incluso, medio vinculados con el fútbol, te gusta, pues, te ven a lo mío de Inglaterra, pues, pues, con un telefonazo y ha hablado con Mata, que jugó conmigo, estudié con su hijo, que le conocemos de parte de aquí, y estar, pues, con Mata o con el hijo de Bastón, o con... Pues, son recuerdos que tienes, la amistad que te has hecho en el fútbol, que es lo que... ¿Deja amigos en fútbol? Sí, la verdad que yo tengo muchos amigos del fútbol, y yo vaya donde vayamos, tengo amigos, pues, que han jugado conmigo, ¿no? Y, además, es una época muy bonita, que eres joven, que todo es muy bonito, el fútbol es un momento de tu vida muy alegre y muy divertida, entonces, pues, esa amistad perdura, ¿no? Generalmente perdura más los que igual han continuado un poco con la historia del fútbol y que han seguido más vinculado o más unido al fútbol, pero sí, la verdad que ya guardas a Dios, es un amigo por el fútbol. Has conocido el fútbol como futbolista hace unos cuantos años, también desde el punto de vista entrenador, ¿ha cambiado algo el perfil de los futbolistas de antaño a los de ahora? Hombre, ha cambiado un poco el fútbol, y luego ha cambiado también la persona como persona, ¿no? O sea, tú ahora mismo, el chico de 20 años, o el joven de 20 años, ya no es igual que el joven de 20 años, hace 20 años, ¿no? Y, por eso, igual son menos sacrificados para algunas cosas, son más listos para otras cosas. O sea, tú ha cambiado un poquito, pues, como ha cambiado el tema sociológico, ¿no? A nivel social, el chico, el niño de hoy en día, pues, igual se le han dado todo más fácil, y lo tiene más fácil en la vida que cuando nos salíamos, que teníamos que ser con más sacrificio, más trabajo. Porque tienen su corazón buena y su corazón mala, ¿no? Ahora mismo salen con más personalidad, vienen con más, igual, con mucho más cultura deportiva, y saben, cuando llegan a un equipo de primera división, saben que el cuidarse más, el invertir mejor, el saber que tienen alguien al lado que le ayude a nivel de consejos, a nivel de invertir el dinero. Nosotros en el tal lugar, pues, no teníamos, igual, esa información, a nivel, desde el punto de vista, incluso alimenticio, no teníamos información alimentaria, ni a nivel fisio de cuidarse, de masajes, cosas de esas. Para ser mucho más informados, mucho más preparados, ahora mismo, ¿no? En cambio, igual, tienen menos sacrificio, tienen menos, se caen y les cuesta mucho más levantarse que antes nosotros, no levantamos y seguíamos luchando, ellos se caen y les cuesta moralmente, y anímicamente, volver a levantar la cabeza, porque su vida, igual, desde pequeña suya, sí. Y luego, a nivel futbolístico, ha cambiado bastante el fútbol. Ahora mismo es un fútbol mucho más táctico, más rápido, y dos, la fuerza se ha trabajado mucho mejor, y entonces el equipo, como para ser un jugador de ahora, muscularmente, está mucho más fuerte que hace unos años. Ya que en nuestra época, ya se empezaba, ya se trabajaba la fuerza, pero igual, hablando en ese aspecto, es de la época mía hacia atrás, ¿no?, pues, a nivel físico, en la época de los años 60, 70, pues, los equipos no trabajaban físicamente como se trabaja ahora, ¿no? Quitándolos, trataban a trabajar los equipos alemanes, en los años 80 y tanto se empezó a trabajar, ya a nivel físico, que fue cuando el boom de los equipos alemanes, cuando ganó Alemania el Mundial, cuando ganó el Bayern de Muniz, ganó la Champions, es cuando se empezó a trabajar físicamente, ¿no? Desde el partido de los 80, el fútbol pegó un gran cambio, porque físicamente ya se dieron cuenta que el trabajo físico era importante, ¿no? Y luego el cambio que hubo más adelante fue en los años 90 con Maldini, perdón, con Saki, con Saki cuando jugaba Maldini, jugaba Bersiria, pues, fue cuando se empezó a jugar en zona, cuando se convirtió el fútbol, sabían que había que tener una preparación física buena, pero la práctica era fundamental y fue cuando Saki organizó todo el entramado de los juegos en zona, que fue para mí uno de los pasos más importantes del fútbol en la época que yo lo he vivido, ¿no? Has sido futbolista, también has trabajado en la hostelería y en los bares de noche, ¿dónde se liga más? Hombre, pues la verdad que el futbolista es muy fácil ligar. Eso dice, ¿no? Sí, eso se decía, ¿no? Cuando siempre había un jugador que era igual un poco feo, pues siempre se le decía aprovecha el fútbol para casarte, ¿no? La verdad que de futbolista, pues sí, la verdad que fue la tontería que se tiene, ¿no? Con 20 años, pues eres un poco famosillo, pues tienes dos duros y la gente te conoce y eres futbolista, pues bueno, hasta yo ligaba con fíjate. Tú tienes hasta forma de rompecorazones. Con el careto que tengo, mira, pero bueno, hacía mis pinitos, pero bueno, eran más bulos y más el que decían que lo que hacían. Y ahora, Fede Castaños, ¿cómo ve su futuro cercano? Bueno, pues ya lo veo... Porque ahora has desconectado un poquito del fútbol, pero lo llevas dentro, ¿no? Sí, lo he desconectado, pues por un poco de situaciones de... He vuelto al bar y me he planteado que yo si tuviese ahora mismo que hacer algo de fútbol tendría que marcharme de Burgos y no me apetece mucho, no tengo muchas ganas, ¿no? Yo siempre he dicho que yo aquí en Burgos estoy encantado, yo soy una mano de Burgos y para mí es la mejor ciudad para vivir del mundo, ¿no? Entonces, de irme tendría que ser con mucho dinero y a mí no me van a dar mucho dinero en el fútbol, entonces, pues no me va a compensar, me quedo aquí con mi negocio de momento a disfrutar de mis amigos, de mi chica y de Burgos. ¿Y de los burgaleses? Y de los burgaleses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!